Que bonitos son ustedes Niñas Que están haciendo Ay mami nos asustas Tengo miedo Su papá Andrés quiere tener otra hija Ay en serio ¿Y cuándo lo van a hacer? ¿De qué hablan? Yo no la tendré ¿Y entonces? Pues yo voy a adoptar a una niña ¿A quién? A mis gemelas Ahora seremos hermanitas ¿Cómo? Esto es una broma ¿verdad? Quiero morirme Andrés dinos que no vas a adoptar esa gotita Ey cálmense yo ya tomé la decisión Y ella será su hermana Nosotras no vamos a permitir eso Pues entonces hagamos esto Si le gano un PP a uno de ustedes Aceptarán que yo sea su hermana Está bien yo te jugaré Bueno esto se pone interesante Hola chicos ¿Cómo están? Yo soy Roger Lina Espero que se encuentren muy bien Y hoy les traigo un nuevo video Para el canal de mi mamá soy Barbie ¡Qué genial! ¡Qué genial! Hoy me estaré dando un PP con Camila A ver si iba a ser mi hermana ¿Qué? 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 Si quieren saber quién ganó Quédense hasta el final del video Denle like y suscríbanse Seguramente esta será la mejor batalla de la historia Ahora se supone que si le gano a una de las gemelas Me van a aceptar ya por fin como su hermana Ya de una vez Un precio razonable A ver voy a ganarle a Camila Porque yo no quiero tener la hermana Y pues ya hay que decirlo que también a mi madre ¿Verdad no? No porque me quedo parada ¡Ay! A ver a ver a ver Solo esperemos a que No me fallen los tiros Como la otra vez que me estuvieron fallando demasiado Los tiros no puede ser Ven para acá Uy le pegué un 280 Está tocada Vamos que esta la gano Le pego pecho Ahora sí Ya te voy a matar Uy buenísima Empezamos ganando Claro que sí Diablo señorita Ok Buena 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 Hermanita Buena Buena La verdad chicos No sé cómo llamarla Si hermanas O hermanastras No Ni merga La primera estuvo fácil Pero no me tengo que confiar Porque no vaya a ser que me gane A ver vamos vamos Concentrada Pero da igual Da igual Yo voy a conseguir que me acepten Porque bueno Yo quiero Yo quiero el bien en mi familia Pero si corre Yo no quiero tantas peleas Así que por favor Por el momento quiero No Me quito toda la vida Corre Corre Quiero que nos concentremos en nuestra familia Por favor La familia es lo más importante Como dijo Toretto No 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 Me quitan nada de vida Corre Entonces yo voy a hacer Lo Lo que pueda Yo no quiero que me ganen Ay Ah que fue eso Si vieron ese tiro Es que yo soy muy buena Cielos Que macizo No sé qué voy a hacer Chicos Nos están ganando Por el momento Yo no le voy a permitir eso Claro que no Obviamente no No Aquí en mi lugar Yo dije que si gano Me van a aceptar Y yo tengo que cumplir No crees Con nada de vida la maté Literal me he dado un tiro Y me mataba La hice demasiado bien Bueno vamos Yo tengo que cumplir con mi palabra Yo le dije a A mi padre Que me Que trataré De llevarme bien Con mis hermanas Ven Camila Ay no Esas paredes que se buguean Y se ponen muchas Y estorban Pero le estoy pegando Mucho pecho Que me pasa Pero bueno Al parecer no Me toca compartir padre Ay no puede ser Pero vas a ver Yo te voy a ganar Conste Yo te voy a ganar Ey pero que fue eso Como me dio No no puede ser Me voló la cabeza Nuyas Nuyas ¿Por qué no me quieres Asentar como tu hermana? Ya Yo también quiero una familia Dios mío Ay Ay le sigo dando pecho Me he criado sola Que acaso no doy pena Ven Ay no Me tiene un tiro Corre Vamos Vamos que la puedo hacer de nuevo Por el momento No somos parientes del todo Ey no Como me mató Si ya estaba la pared Ay no Que asco Soporta Así que por el momento Te voy a humillar en este pvp Fingiendo que yo no quería humillarte No digas mamadas Mary Jane Si no me mataba así Yo estoy segura que le ganaba Pero bueno Debo tranquilizarme Vamos que ahí viene Ey chicos Mientras tanto Ustedes Vayan dejando su like Si a ustedes Les parece una muy buena idea De que yo tengo una familia Y que bueno Ahora las gemelas Son mis hermanas Véanla No se regala Uy si Le pegué uno bueno Vamos Rush Uy Y aparte les voy a dedicar un tiro Miren 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 Yo les dedico un tiro Yo les dedico un tiro A todos ustedes muchachos Espérense 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 que veo el tiro perfecto Y se los dedico Uy 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 Ya saben ya saben Ya saben Uy a ver A ver a ver ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? Mmm no la veo Ay aquí está Uy no puede ser si ella me da el tiro Eh No 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 yo no voy a permitir este suceso ¿Dónde estás? Ahí está Ok Está bonito el tiro No bueno sí Obviamente no la voy a dejar encerrada Claro que no Yo le gano Mirenla como hace el botcito No se lo pude pegar Pero no 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 es mi hermanita Yo no yo no voy a hacer esto Yo no voy a hacer esto Ay no Ven ven regálate Pero porque me pegó solo un rojito La zona va a cerrar abajo Yo mejor me tiro Amigo Pero la zona amigo Amigo no 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 ¿Por qué no se lo di? Ay 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 Por un momento creí Ay no Pero ¿Por qué no dispara el arma? Si ya le iba a matar Ey pipí Esa yo la ganaba Me saltó Era mi oportunidad ¿Por qué no le di? Bueno ya Vamos a ganarle a esta Pero esto en unos minutos Ya no va a ser Ya 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 no se va a ver el marcador empate Aquí si va a haber una ganadora ya decisiva Yo es que no Es que yo no puedo esperar mucho Ay Una amarilliza Tiempo porque Meses pero No pero ¿Qué es eso? Es que uno de 48 Y le sigo dando amarillo Porque no levanto la mira Amarillo los platos Lo amarillo que tú pegas Vean ni le puedo dar Ya me harté Ahora sí ya muérete Uy que tiro la pegueta rojo Tú no me vas a ganar Camilita Pa' que sienta la presión mi bro Eso Hay que seguir así Pegando muchos rojitos Ella nunca me ganará Pero tranquila Vamos Hay que tranquilizar los nervios Hay que tranquilizar los nervios Que aquí Aquí estamos enloqueciendo Ay no puede ser No compre pared No No compre pared Da igual Da igual ¿Y por qué se viene así? No me digas que no compro pared Pues parece que sí Pero eso a mí no me importa Yo le jugaré normal Ella tiene la culpa por no comprar Eso le pegué un no bueno Checa esto Checa esto Checa Míralo Ay Mira Estoy un tiro Un tiro Pero es que Dios Me estoy quedando aquí Pero mija No te muevas Que ni te veo No puede ser Vean que no le doy Ay buena Le pegué un todo rojo Vamos que yo la gano Este poco de pared Es como molesta ¿Qué? Será que también tiene mitad de vida No lo sé Ey pero no estamos jugando a las escondidas Es tu destino Ven aquí Ven para acá Hasta aquí llegaste Buena Pero compré para mi hija Porque a mí no me vas a matar A puro cambio de arma ¿En serio? No me digas No sé por qué siempre tengo esa mala suerte Porque Dios Porque Dios mío Ni un brillo pelado Otra rondita para mí El marcador está 4-2 Le llevo ventaja de 2 Pero no me debo de confiar Adiós Pero ¿Por qué disparo al suelo? Así vas a jugar esperándome Voy a cumplirlo nada más Porque soy una buena niña Y yo le dije que no era mala para nada Que yo soy muy buena Buenísima Ya está tocada Vamos No Entonces se lo voy a demostrar No espérate Ay Ay pero es que no puede ser posible Que lleve dos rondas nada más ¿Dónde está? Ay no Me lo pegó No me debo regalar así Ay ay Corre, corre Espera no me mates Te voy a sacar más rondas Primera sangre No se me puso la pared Estaba tocada Eres un manco Como ya hay un 17 No, 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 no Chicos No, no, no No emotes No emotes No emotes Ya sé Lo insana de mí Por dentro Quiere ya salir Quiere que decir Hola Estoy aquí Lo más insana de la región Oye Esa fue Bien lo dije Que no me tenía que confiar Ahora ya me saco otra ronda Vamos a jugar Más relajada Para ganarle Bueno Este Como venía diciendo Ahora sí Vamos a darle ¿Qué tanto se tarda en salir? Allá Ahí viene Nos pasa por una ronda Pero está bien No ¿Y esa notificación qué? Nada más estorbando Qué feo caso A ver No corras Pero si comenzamos Espérate Espérate Mija Ay A ver A ver A ver A ver A ver A ver Tiro 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 Vean Se van todos los tiros Para el cielo Ay no Y le doy todo pecho también Tiro Tiro Ay Dios Vean esas amarillizas Que estoy dando No puede ser De seguro Ya ni chaleco tiene Que corras Y no me disparas Eh hermanita Ya disparame 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 No no corras No huyas No huyas No huyas De tu destino Fatality Ay No puede ser Ni siquiera le doy Ni un tiro Y ella no se ni donde me da Porque ni el chaleco Me toca No no me quedo pegada Ay ay Quítense paredes Ya no tengo vida Me da un tiro Y me muero Me esta pasando Yo creo que si estoy nerviosa Es que Es que los nervios De no ser aceptada En mi primera familia Dios No 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 Chicos No 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 Chicos Yo quiero mantener la paz Es mi primera familia Gente No 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 Dale dispara No me puede ganar Ya pero que me pasa No diga de matarte Ay no que estres Que estres Porque no le doy un tiro Si estaba pegadita de mi Dios Pasas que cosas La manqué mucho En esta última Me puse muy nerviosa Y ni siquiera disparé Ay que estres Ya tranquila Debo ganarle Bueno ya empezamos de nuevo A disparar al cielo Pero porque no le doy Bueno ya por lo menos Le pegué un rojito Buena Dos de cuarenta y tres Vamos vamos Que esta se gana Dios mio no 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 Ay pero es que Dios Ya dame un tiro No 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 El arma se me está recargando Ay Pero porque sigo sin darle Miren Se va por arriba de la cabeza Ya quédate quieta Camila Eso Que buena Tu no eres la única que sabes hacer cambio de armas Camilita Pero es que vengo yo Y me quedo parada Dios Si me sale el cambio de armas Si vieron chicos Aunque debo de mejorarlo Un poquito más Y ser más precisa A ver ya Vamos O sea Está bien Está bien Ya me dijo mi padre Pero me refiero a que Entonces solo mi padre Me va a querer Ahí En esa familia No 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 Gente que no Que terror la verdad Uy le pegué uno buenísimo Si yo le gano Yo le gano Pero es que como me dice Tío Dios mio No 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 Amigo presepe Descomenzamos Como me dice ese tiro Ey No 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 Esto es por mi familia No 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 Yo no quiero que me odien No 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 Yo voy Yo voy Yo voy a intentarlo Yo voy a intentar Pero es que Dios Es que no le estoy dando ningún tiro Ay No ¿Qué fue eso? ¿Cómo me dio? Vea Me quitó toda la vida Ay no Corre Corre Pero no te quedes parada Que te mata Yo ya le tengo miedo de verdad Porque no sé ni como me dio ahí Aún así vamos Que ella también debe estar tocada Yo la mato Ey Ey Pero como estoy estrapasando las paredes Eso no Eso no se vale Eso es muy hacker de tu parte Ey Gente pero es que parece que no estoy jugando con defectos Estoy jugando como en control total o algo así Me estoy poniendo nerviosa Ya debo palmarme Vamos Tranquila Solo debo de darle en la cabeza No ¿Por qué dispara? No te cubras así No puede ser Alguien me explica por qué no se pone la pared Ya van dos veces que me mata por eso No Ya debo calmarme Estoy regalándome muchas rondas Y no puede ser así Ya debo terminar con esto No No le pegue Aquí están tus paredes A ver gente Perdóneme si ahora ya no hablo tantito Pero es que si me estoy poniendo algo seria Como pueden ver Somos 5 a 5 Y las rondas son 7 Entonces Aquí gana 1 a 6 Y ya la siguiente sería la ganadora Entonces yo no creo Esto ¿Cómo no le dices que estaba la mira en la cabeza? ¿Alguien me explica? Ay no Porque si me pasa la mira Si ven que no le doy nada Ya dale pues Uy que buena Les gusta hacer menos 500 chicos Vamos Vamos Que yo quiero dejar la 7 a 5 Para que aprenda a respetar Yo tengo que ganar al menos Al menos Uy ya le pegué uno bueno Ay chicos Es que ya me puse nerviosa No 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 Chicos Es que yo nerviosa no juego No No Pero es que Ay no Casi me regaló Menos mal no me disparó Porque si no Perdía la ronda Chicos Pero es que No Ay no 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 Chicos Yo escucho la música de tensión y todo No 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 Ay no No le puedo pegar Se me va la mira al cielo Si ven como no le doy Pero como me dio ese tiro Yo tengo que ganarle No quiero que sea mi hermana Cagaste Ahora le digo a tu mamá Ay no Debo ganarle hasta de verdad Porque no quiero que sea nuestra hermana Tranquila Tranquila Yo le gano Ay Dios mío A ver a ver a ver Tenemos una oportunidad más gente Esta es la última oportunidad que nos queda de honor Ven Camila no te escondas Buena le pego unos rojitos Ay le pego amarillos No Yo debo darle otro en la cabeza Para ya finalizar esto Ay Ay no 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 Ay no Mirenla Me estaba esperando para que me regalaran No mija Yo no caigo en eso Ya está tocadísima Ven para matarte Uy yo soy muy buena Yo te dije que no iba a permitir que fueras mi hermana Camilita Taz 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 Ay me duele Me duele Me duele esto Ay gente Llamen a una ambulancia Me estoy desmayando Ay Ay Ok está bien Nos ganó una Pero aún tenemos una oportunidad más Quiero la revancha con la otra gemela Eso sí no la voy a perder Lo juro Lo juro por mi familia Ya no hay No hay Me duele esto Para lo juro por mi hijo Es una Más ¡Suscríbete!